Un fragmento de la historia, así lo dijo Joaquín Balaguer. El 69% de nuestra población está compuesto de hombres y mujeres de raza negra o de raza mestiza. Solo una pequeña porción es de raza genuinamente blanca. Ese núcleo está constituido por las familias de origen español que por miedo a las brutalidades de la soldadez caiteana entre 1822 y 1844 se refugiaron en San José de las Matas, en Jánico, en Sabana Iglesia, y en otras sierras del país. Un pequeño núcleo además se radicó en Baní y en Guazumal, y allí ha conservado sus tradiciones hasta el punto de que se trata de comunidades notables que se distinguen por sus hábitos de limpieza y hasta por cierto orgullo porque se consideran descendientes de Juan de Guzmán, varón de la atalaya. Un poeta dominicano, el poeta popular dominicano por antonomasia, Juan Antonio Alí, ha dicho que no hay un solo dominicano que no tenga al negro detrás de la oreja. Hay un rasgo típico de nuestra psicología que merece ser citado. Los tenorios dominicanos viven tenorgullosos de sí mismos y de su color que prefieren las mujeres negras y mestizas a las blancas. Sin duda, porque esos lirios trigueños le recuerdan mejor que los lirios blancos la hora en que el cielo es más bello que es la hora en el trópico en que el cielo se tiñe con el rociclero de los atardeceres. Los que son racistas son precisamente con respecto a nosotros nuestros vecinos haitianos. Fue Haití el que introdujo en su constitución el principio de la isla una indivisible y mantuvo en esas constituciones ese principio hasta comienzos del siglo en que ahora nos encontramos. Juan Pierre Boyer cuando ocupó la isla durante 22 años la parte oriental de la isla prohibió la enseñanza del español en las escuelas y en los documentos oficiales y se preocupó por organizar un censo con todos los hombres y mujeres de origen español para forzar su emigración hacia Venezuela y hacia otras tierras vecinas. Los racistas pues no somos nosotros somos por el contrario un pueblo abierto a las todas las emigraciones y a todas las razas. Aquí hemos tenido cuando en otros lados del mundo ha habido conflictos refugiados de todos los colores. Colonia húngara colonia judía colonia española colonia china y colonia japonesa somos pues un país modelo de hospitalidad adverso a las discriminaciones raciales. ¡Gracias! 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 El comentario de hoy con Bolívar Balcácer El futuro del periodismo y la credibilidad están intrínsecamente ligados. En una era en la que la información fluye rápidamente y se difunde por diversos medios es fundamental que el periodismo se base en valores éticos y profesionales para ofrecer noticias veraces y contrastables. Es en este contexto en el que Econews Agency se posiciona como una opción sólida y confiable para aquellos que buscan estar informados sin sacrificar la calidad de la información. En Econews Agency nos enfocamos en ofrecer un periodismo real y sin vacas sagradas. creemos creemos que la honestidad y la transparencia son fundamentales para generar confianza en nuestros lectores y seguidores. Nuestro objetivo es proporcionar información precisa objetiva y completa para que nuestros usuarios puedan formar su propia opinión y tomar decisiones informadas. El futuro del periodismo implica estar en constante evolución y adaptación a las nuevas tecnologías y formas de comunicación. Sin embargo, la credibilidad debe ser una constante en todo momento. En este sentido, Econews Agency se esfuerza por mantener altos estándares de calidad en cada una de nuestras publicaciones sin importar el medio en el que se difundan. El futuro del periodismo y la credibilidad son dos conceptos que van de la mano. En Econews Agency estamos comprometidos a ofrecer un periodismo honesto y transparente documentado y sin maquillajes ni intereses ocultos. Nuestros seguidores pueden confiar en que recibirán la mejor información contrastable y veraz para que puedan tomar decisiones informadas y tener una opinión fundamentada sobre los temas que les interesan. En nombre de todo el equipo y de Bolívar Balcácer les decimos gracias por apoyarnos y por seguirnos en tvnctv.com Es que somos una sola familia y eso usted lo sabe. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!